Gracias por continuar con nosotros. La tiroides es una glándula pequeña en forma de mariposa ubicada al frente del cuello. Produce hormonas que controlan la forma en la que el cuerpo utiliza la energía. Hoy, en Información de Interés, hablaremos sobre este órgano. El laboratorio clínico Liliana Giraldo Guarín les ofrece exámenes de laboratorio de primero, segundo y tercer nivel de complejidad. Encuentra exámenes de rutina y para el control de todas sus enfermedades, perfil tiroideo y pruebas de coagulación, paquetes para manipuladores de alimentos, toda clase de exámenes para gestantes, para la detección de infecciones de transmisión sexual, colinesterazas, espermogramas, marcador de cáncer corporal y mucho más. Estamos ubicados en la carrera 8, número 741, celular y WhatsApp 322-606-6226, Facebook Laboratorio Clínico Liliana Giraldo-FamilyLab, Instagram Laboratorio Clínico Liliana Giraldo, servicio a domicilio gratuito en la zona urbana. Les ofrecemos un excelente servicio, oportuno y calidad para todos ustedes y su familia, sin previa cita, sin orden médica y sin largas filas. Estamos ubicados en la IPS Santa Mónica. Estas hormonas afectan a casi todos los órganos del cuerpo y controlan muchas de sus funciones más importantes. Por ejemplo, afectan la respiración, el ritmo cardíaco, el peso, la digestión y el estado de ánimo. Al mismo tiempo, la cantidad de hormona tiroidea que se libera es manejada por otra glándula que se encuentra en el cerebro, llamada glándula pituitalia o glándula hipófisis. Pero, como tal, la función más esencial de esta glándula tiroidea es la liberación de una hormona denominada T3, que se convierte en una hormona T4, también llamada tiroxina, que ambas circulan por el torrente sanguíneo y regulan el metabolismo en el cuerpo de la persona. Incluso, el funcionamiento anormal de la glándula tiroides puede desencadenar en enfermedades graves como lo es un cáncer. Esta es una enfermedad en la cual se generan demasiadas células en los tejidos de la glándula tiroides que son malignos y cancerosos. Ahora bien, los nódulos tiroideos son muy comunes, pero no son cancerosos y por eso es tan difícil como pensar si tengo cáncer de tiroides o son simplemente nódulos porque la gente los suele confundir con mucha facilidad. Ahora, ¿cómo uno puede detectar si tiene cáncer de tiroides? Estos síntomas pueden variar y de hecho son muchos, por lo que si una persona presenta estos síntomas tiene que acudir inmediatamente al hospital. ¿Cuáles son los síntomas que pueden presentar? Tos o ronquera, dificultades para respirar, dolor en la área del cuello, hinchazón en el cuello y un bulto que se presenta en el cuello y que puede crecer demasiado rápido. También se puede presentar dificultad en la deglución de alimentos y también cambios en la voz. Si una presenta estos síntomas es muy importante acudir al médico porque al atender el cáncer de tiroides de una manera temprana se evita que llegue a alturas mayores. De ser detectado el cáncer de tiroides son varios los tratamientos con los cuales se puede tratar y curar la enfermedad. Lo fundamental es estar acompañado de los especialistas. Ahora bien, no solo hay intervenciones quirúrgicas, también hay otra forma de curarlas que son por medio de radioterapias. Este proceso consiste en la aplicación de radiación ionizada en el cuerpo que pretende eliminar el cáncer o las células o en cierto caso disminuir su tamaño. Es muy importante darle caso a este tipo de cáncer porque la tiroides en cierto punto es la que ayuda a regular todo el metabolismo de nuestro cuerpo. Define de cierta manera el aspecto que tenemos por los alimentos que entran, la manera en la que los asume y cómo nuestro cuerpo asimila de hecho cualquier tipo de alimento que ingerimos. El llamado a la comunidad es que no hay que esperar a que los problemas que presentan nuestros cuerpos se alarguen. ¿Por qué? Porque ya cuando deseamos acudir a los centros médicos puede ser demasiado tarde para controlar el problema. Gracias. 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 Gracias.